Oh, me encanta. Oh, me habla japonés. Grachi online. No os perdáis este bug. Que no puedo bajar el... ¿No puedo bajarlo? Pues... ¿El qué pasa? El puto chal que tengo de enfermo. Estamos hablando de cuánto debería durar el polvo perfecto. Más de un arranque, no. Un arranque... Un arranque es media hora, ¿eh? Sí. Un arranque es lo que... Entonces habrá gente que gane en un 4-0. Habrá GP que se vaya a un 5-4. ¿Literal? ¿List? ¿Cómo? Hostia puta, hermano. ¿Cómo me ha matado? Mira, 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 mira. Está droneando los gilipollas. ¿Qué me pasa? ¿Qué estás jugando? ¿Qué es la IQ? ¿Este juego? ¿Qué te pasa? Madre mía, tío, madre mía. Está la IQ holdeando-te. Hard de edsa, lo has visto. Lo mato. Pues mira, lo ha matado por el post. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Bendito sea el Rune, colega. De nada, de nada. No, lo he matado de una patada. Sí, lo he mentido. Lo vi, lo vi. Entró ahí, entró ahí. Me siento afortunado. He visto a Mirki matar dos veces. Y solo el Sonic al dos veces que ha matado. Lo que llevamos de partida. No, 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 síguete de esto, señor. ¿Qué da el P7? Según me he jodido. Creo que es la mía. ¿No puedo salir de aquí? Va sin vida. Es la mía, es la mía, padre. Hostia, la piña ha rebotado en tu cuerpo. Toda la nuca. Toda la nuca le he pegado. Me cago en él. Joder, tío. Es que soy muy bueno. No tengo alas. Es igual, te mato. Me cago en la puta. Me cago en que alguien me pare, por favor. Van tropetando, tío. ¿Vos decís que estoy en su respaldo? Nada. ¿Eh? ¿Diete minutos? Recargo. Recargo. Ah, pues sí, sí. No te puedo. Puedes atravesar uno. O sea... No hay grito. O sea, ¿el qué? ¿El qué tocan? ¿El qué? ¿Qué cortes sería? Vamos, cogeo. Hay que marcar otro gol. Piripipiripiri. Cáidme la ayuda porque ya está. ¡Ah, enrique! ¡Cáid tres cepos! ¿La puto? Hay que cuidarme, ¿eh? Menos mal que has dicho que era tres. ¿Quién pone tres cepos ahí, dios? Le voy a cerrar a Notenbaker, ¿eh? ¿Dónde yo lo doy? Bomba localizada por el enemigo. Bien por main y por lo otro. Está campeando atrás, ¿eh? Por tu lado está el pavo. Es un... Es un bitch, ¿eh? Un cargador. Es un bitch. ¡Me encanta este respawn! ¡Me entra a blitz! ¡Me entra a blitz! ¡Échame un cable! ¡Échame un cable! ¡Bien, entra, ¿eh? ¡Ay, se...! ¡Están ruinando habitaciones! ¡Coño! ¡La campeón del Mario Bros! Te acaba de tocar, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Se acaba de ir con el dron! Nos ha salido graciosito el de la Twitch. Mírale, si te he visto el pie, que vas para allá. Te voy a matar de wallbang. 3, 2, 1... Ahora. ¿Ves? ¡Epa! ¡Estáte quieto! ¡Hostia, la luz flota, ¿eh? Tío, qué problema esta mierda. Eso es desgana, ¿eh? Vamos a intentar desgustarlo primero. Entra, entra por la ventana. ¿Quieres que entra por la ventana? Esta falsa. Sí. Te llevan a Mibir por delante. ¡Apa! Es que... Yo estoy aquí metido, ¿eh? Planta, si puede... Ah, no. Pero tiene las... No, pero tenéis que abrir... Déjame el defu. Déjame el defu, lo cojo y lo planto yo. Acércamelo aquí. Pero... Y lo pillo. Estaba ahí, lo cojo. Es posiblemente esta la jugada más rara de la historia, tío. ¡Ay, cojones! No lo creo, ¿eh? ¡Ay, va! ¡Carabo! ¡Qué hace padre que está trickeando, pa! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mideonjuego! 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 Si hay alguno rameando, que dispares de abajo, desde cocina. ¿A dónde vas? ¡Flipa, que te he roto la Ibin! Si tira humo, la lío yo. Hostia de cabrón. Ahora sí te va a romper el F4. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? No se puede competir con este juego, tío. ¡Inquierda! ¿Hay cámara o algo? Pues ok. Me ha pegado un Walvan atrás de la pared. Cafetería. ¿Hay cámara? Eh... Ya está. Esto te lloro. Ya, mucho tiempo. ¡Tocalas! Uno con bander. Es una... Es igual estar tumbado. Hay una por el balcón. Una virtud de puerta. Es que no hay niña que abrir a disparos, no hay culatazos, hermano. ¿Qué hace pegándose con los alambres? Y ahora, mira, hacemos así. Bajamos el dron. ¡Vamos! ¡Qué bonito! 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 ¡Suscríbete!